Primera de Reyes dice 7 dice así entonces Elías el tisbita que era de los moradores de Galat Dijo acá vive Jehová Dios en cuya presencia Ayúdame a ver si el verbo está en el presente en el pasado o en el futuro Dijo Jehová en cuya presencia estoy no estuve ni estaré estoy Que no habrá lluvia ni rocío sino por mi palabra Y vino a él palabra de Jehová diciendo apartate de aquí y vuelve al oriente Y desciende al arroyo de Kerit que está al frente al Jordán Ayúdame a traducir el verbo que viene ahora porque yo he mandado Está en el presente pasado o futuro yo he mandado del verbo mandar Yo mando tú mandas él manda está en el pasado yo he mandado a los cuervos Que te lleven allí de comer y él fue hizo conforme la palabra de Jehová Versículo 6 y los cuervos le traía pan y carne por la mañana y pan y carne por la noche Y pasaron algunos días el arroyo se secó porque no había llovido sobre la tierra Luego vino palabra de Jehová y dijo sube a Zareta Ok tome tu asiento Estoy en una iglesia a la cual Dios la ha transicionado para algo mejor Estoy en una iglesia en que se puede percibir en el espíritu que algo nuevo Dios hará con ustedes Algo nuevo Dios hará con ustedes mira cuando estábamos orando para venir a este lugar El Señor me dio esta palabra para compartir hoy así como este lugar fue hecho cosas nuevas Cada vida que entre por estas puertas vivirá una transformación de cosas nuevas buenas y agradables Alabados sea Dios antes de entrar a la palabra predicarte déjame decir Que todo lo que usaste para Dios volverá para tus manos Todo lo que hiciste para Dios va a regresar para ti Recuerda que cuando David va a enfrentar a Goliat Cuántas piedras David agarra Hoy ustedes son buenos de Biblia Cuántas piedras David agarra Cinco piedras Él pone una piedra en una onda Y tira en contra de Goliat Y regresa a casa con cuántas piedras Entonces David tenía cinco Usa una y vuelve con Otra vez Tenía Usa Y vuelve con Otra vez Tenía Usa Y vuelve con No Él vuelve con cinco No pero usted Cuatro menos cinco Menos uno Es cuatro Tenía cinco Usó una Vuelve con cuatro La Biblia dice que él tira la piedra La piedra queda clavada en la frente de Goliat Él corta la cabeza de Goliat Y regresa a casa con cabeza, piedra y todo Lo que te estoy diciendo es Lo que usaste para Dios Va a volver para tus manos Lo que usaste para Dios Va a volver para tus manos Veo gente Que todo lo que usted trabajó para Dios aquí Va a volver a tus manos Toda siembra que usted hizo para Dios aquí Va a volver a tus manos Toda piedra que usted lanzó Va a regresar A tus manos Dí conmigo hace un tiempo de recuperar Lo perdido De recuperar Oh gloria Vienen días de devolución Bendito Dios De devolución Te lo van a devolver Ok las horas si nos pasan Acá vamos La Biblia dice que El profeta Elías Se acerca a acá Y dijo No habrá lluvia Ni rocío Si no conforme Mi palabra Si usted conoce Un poco más De la historia En Santiago 5 Dice 7 Dice así Elías Un nombre Sujeto a las mismas pasiones Que nosotros Oró Fervente Fervente Para que no lloviera Y no llovió Pero yo encuentro Se cerrara Y ahora poco Para que los cielos Se abriera Porque Dios Tiene más interés En abrir los cielos Que cerrar los cielos Dios está más interesado En bendecirte Que los cielos Se te abra Sobre la cabeza Oh bendito En el nombre De Jesús La oración Va a marcar La diferencia De esta iglesia Yo otra vez La oración Va a marcar La diferencia En esta iglesia Yo veo Aleluya Yo veo mucha gente Orando Pero dice el Señor Yo voy a separar 100 personas En oración En este lugar Y hasta 100 personas Que Dios Va a preparar En oración Va a hacer Con que los cielos Se abra De punta A punta Y un nuevo Tiempo Dios está derramando A través De la intercesión De la iglesia Bendito Es el nombre De Jesús Viene Un tiempo De cielos Abiertos Siento eso Aquí En un tiempo De cielo abierto Elías Oró para que No lloviera Y el lo dijo Sobre mi palabra Si usted lee La Biblia Luego dice así Y luego vino Palabra De Jehová A Elías Diciendo Elías Elías fue un hombre Como nosotros Pero un hombre Lleno de autoridad Y cuando una mujer De Dios Un hombre de Dios Recibe autoridad Las cosas Cambian Déjame decir Que las cosas En su casa Va a cambiar Cuando se agarra La autoridad Que Dios Te la dio Y la usa Oh Gloria Diga a tu vecino Las cosas En su casa Van a cambiar Otra vez Las cosas En su casa Van a cambiar Haga una pausa La Biblia dice Que solo No era justo No era íntegro No servía a Dios Cuantos Cuantos se salvaron Toda su familia Cuantos justos había Cuantos se salvaron Porque donde hay un justo Que le crea a Dios Hay una familia entera Que se convierte Donde hay uno Donde hay uno que le crea a Dios Hay una familia entera Que se convierte Por eso te digo Tú y tu casa Servirá Al Señor Tú y tu casa Servirá Al Señor Usted puede profetizar O expresar esto conmigo Yo y mi casa Serviremos Al Señor Otra vez Yo y mi casa Serviremos Al Señor Aleluya Voy a tratar de ser más tranquilo Porque me siento muy El café estaba bueno El café estaba muy Muy potente Dios es bueno Cuando encuentro en la Biblia sagrada Elías hablando Con Acab Él dice Vive Jehová En cuya presencia Estoy Él estaba delante de Acab Pero dice Estoy delante de Dios Es que la física dice Que tú no puedes ocupar Dos lugares a la misma vez Dos cuerpos No puede ocupar el mismo espacio Si o no Pero él dice Estoy delante de Acab Pero estoy delante de Dios Como puede ser que un hombre Este delante de un hombre Y a la misma vez Este delante de Dios Yo te explico Aleluya Elías caminaba Con los pies sobre la tierra Pero con su cabeza En el cielo Yo quiero desafiarte En este tiempo A caminar Con los pies sobre la tierra Pero con su corazón En el cielo Con su mente en el cielo En los próximos días Tú vas a vivir Una dimensión de fe Aún mayor Tus pies estarán Sobre la tierra Pero tu espíritu Su fe Estará conectada En el cielo Aleluya El muchacho Que levantó la mano Así Y hizo así Ponte pie Viene recompensa Para ti Todo lo que existe Para Dios El cielo Te va a recompensar No estás En el olvido Dice el Señor Aunque está sentado Aunque está sentado Al último Te veía sirviendo Trabajando Y el Señor dice Yo tenga en cuenta Lo que tú hiciste Y tu recompensa Está reservada Aleluya El Señor dice Lo que hiciste Por esta casa El cielo Te lo va a devolver Cien veces Más Cien veces Más Cien veces Más Todo lo que hiciste Para Aleluya Por esta obra Por esta casa Cien veces Más Y conmigo Viene Cien veces Más Ay Tengo ganas De salir Corriendo Acá Es que ese altar Hay una fe Explosiva Y dice el Señor Se lo voy a devolver Se lo voy a devolver Y el Señor me dijo Dile a mí Que porque Él puso En su corazón Está en paz Lo que el enemigo Piensa que te llevó Te lo va a devolver El cielo Cien veces Más Y dice el Señor Te voy a dar Las estrategias Correctas Te voy a dar Las estrategias Correctas Porque lo curioso Es que yo estoy Predicando de aquí Para allá Pero yo veo Como que la iglesia Da vuelta Y veo como que El púlpito aquí Y estas paredes Volando Y la iglesia Expandiéndose Para aquel lugar El Señor dice Les voy a dar La habilidad Les voy a dar Condiciones De ensanchamiento Y de crecimiento Yo profetizo Que se desata Una unción Para comprar Propiedades Se desata Una unción Para comprar Propiedades Yo profetizo En Cristo Jesús Se te desata Una unción Para comprar Para comprar Nuevas propiedades Las adquisiciones Adquisiciones Las niñas Las niñas Van a nacer Los niños No pueden nacer Y Dios dijo ¿Cómo? Las niñas Nacen Los varones Dios dijo El varón Que yo quiero Con vida Va a crecer En tu casa Moisés creció En el mismo palacio Que dijeron Que no podía nacer Porque cuando el cielo Determina La tierra No elimina Ahora Lo curioso Es que Jezabel Mira a Elías Y le dice Mañana a esta hora Elías Estará muerto Le dijo a Elías Que le quedaba 24 horas de vida Mañana a esta hora 24 horas Pero pasaron 24 horas El día no murió 48 horas El día no murió 72 horas Tampoco Mil años No murió 2000 años No murió Hasta hoy El fue llevado Vivo al cielo Porque cuando El cielo Determina Curiosamente Dios junta Moisés Elías Y Jesús En la misma montaña Monte de la transfiguración Estuve allá El mes pasado Yo me imagino Los tres hablando Y tu quien eres Soy Moisés Dijeron que no podía nacer Crecí en el palacio Y tu quien eres Yo soy Elías Dijeron que en 24 horas Va a morir Nunca morí Y tu quien eres Yo soy Jesús Van a pensar Que estoy muerto Pero en el tercer día Yo voy a resucitar Porque lo que el cielo Determina La tierra No lo elimina Yo vengo a decir A alguien Que arrebate Esta palabra Que tiene fe Que lo que Dios Te dijo Es lo que usted Va a vivir Usted no va a vivir Lo que la gente Dijo Usted va a vivir Lo que el cielo Te dijo Aleluya Yo veo una gran puerta Que se abre para ti Eso se puede poner de pie Haga así con su manito Una gran puerta Si abre para ti Y dio Dios Moviéndose en medio De su familia Dios se va a glorificar En medio de su casa Porque una gran puerta Si abre para ti Cuando yo hablé De cosas que están pasando Que no son normales Que bendiciones Que va a venir De cosas que no son normales El Señor te dice Te voy a bendecir De una forma Que no será normal Alguien te va a preguntar ¿Cómo hiciste? Yo no sé lo que hice Solo sé que estoy viviendo Lo que Dios hará contigo No se explica Porque milagros No se explica Se vive Y el tuyo Viene en camino Alguien celebra A Dios conmigo Esta mañana Gloria a Dios Él dijo Sobre mi palabra No llueve Y no llueve ¿Por qué Elías dijo Sobre mi palabra No llueve? ¿Qué quería Elías? ¿Por qué Elías quería Que no lloviera? Esa es la pregunta Simple El rey No de Israel Estaba dividido Reino norte Reino sur Y en esta división Que hubo Uno de los reyes Que reinaba Quería tener paz Con las naciones vecinas Y no tuvo la peor idea Que casar su hijo Con la hija De rey vecino Su nombre Jezabel Y el nombre De ese hijo Acab Cuando ellos Reinan Acab Influenciado Por Jezabel Introduce En Israel Un culto Pagano A Baal Porque en la tierra De Jezabel Baal Era considerado El Dios De la fertilidad El Dios De la lluvia Entonces Dios Mandaba lluvias Sobre Israel Y la gente Y la gente Iba a Baal Y decía Gracias Y Elías Se enojó Con eso Y dijo No, no puede ser Dios hace el milagro Pero otro Se lleva la gloria Déjame decirte algo Dios no comparte Su gloria Con nadie Dios no comparte Su gloria Con nadie Otra vez Dios no comparte Su gloria Entonces Elías dijo No puede ser Que Dios Manda la lluvia Este se lleva la gloria Dios manda la lluvia Este Entonces Israel dijo Vamos a ver si vale Dios Sobre mi palabra No llueve Yo me imagino Gabriel en el cielo Mirando a Miguel Mira lo que dijo Los ángeles Diciendo Mira lo que dijo Sobre mi palabra No llueve Si usted lee El versículo 2 Dice Luego vino Palabra de Jehová Primero dijo Sobre mi palabra No llueve Luego dice Y vino a mi palabra De Jehová Dándonos a entender Que quien habló Fue Elías No Dios Luego el dijo No va a llover Yo me imagino Gabriel hablando A Miguel Mira lo que dijo Mira lo que dijo Mira lo que dijo Y me imagino Dios Que pasa aquí Es que El dijo Que no va a llover Me imagino Dios diciendo Quien dijo Elías Donde firmo Donde pongo La firma Es que hay gente Que camina Tanto con Dios Que Dios Le da autoridad Yo declaro Esa palabra Sobre ti Dios Te va a dar Autoridad Autoridad Usted no va a andar Escapando del diablo El huirá De ti Usted no va a andar Huyendo de las tinieblas Las tinieblas Huirán Delante De ti Oh bendito No sé el nombre De Jesús Ok Y dice más Dios le dijo Desciéndete Desciéndete Al arroyo De Kerim Él dijo Que iba a haber Una sequía No había agua No había lluvia Pero Dios le dijo Desciéndete Al arroyo De Kerim Que significa eso Mientras había Un lugar De sequía Al profeta Dios tenía Reservado Un arroyo Está listo Para eso La crisis No va a alcanzar Su casa La crisis No va a alcanzar Su familia Mientras el mundo Vivirá en sequía Dios tendrá Un arroyo Preparado Para sus hijos Hay un arroyo Preparado Para Para quien Yo voy a preguntar Otra vez Hay un arroyo Preparado Para Es tu última Oportunidad Hay un arroyo Preparado Para Muy bien Yo lo creo Así Curiosamente Elías Dios nos dijo Salga a buscarlo Iba a perder Mucho tiempo Dios le dio La dirección Del arroyo Hay cosas Que están guardadas Para ti Dios te va a abrir Los ojos Y te va a hacer Ver Donde Está Esto fue un efecto Especial Para que usted Entienda Todo fríamente Calculado Dios te va a enseñar La dirección De tu arroyo Dios le dijo Al cuervo Antes de hablar Con Elías Hay un arroyo Llamado Querida Lleve pan y carne Por la mañana Pan y carne Por la tarde Dios Primero habló Al cuervo Para luego Hablar con Elías Es que Dios No te va a preparar Una bendición Ya está Lista Vamos otra vez Dios nos va a preparar Ya está Lista Elías Antes de hablarte A ti Ya hablé Con tu milagro Ya ordené Vaya Y recibalo allí Dios ajusta Cuando venimos para acá Pusiste en el GPS ¿Verdad? Dios Ajustó el GPS Del cuervo Lugar de salida Interrogación Lugar de destino Arroyo de querida Entonces el cuervo Iba al arroyo De Si Elías Va Al arroyo De tesalónica ¿Le llega la provisión? Si Elías Se presenta En el arroyo De Este ¿Le llega la provisión? ¿A dónde Le va a llegar La provisión? Es que Dios Solo envía La provisión En el lugar De obediencia Vamos otra vez Dios le dijo Al arroyo De querida Si Elías Va a cualquier Otro lugar La provisión No llega Tu provisión Está En el lugar De tu Obediencia Si Dios Te dijo Que Queens Que Nueva York Es el lugar De su provisión Escucha Si Dios Te dijo Que Nueva York Es tu lugar De provisión El cuervo Te va a llegar En Nueva York Pero nunca Falta quien Saca su teléfono Hola primo ¿Cuánto paga La hora Allá por Por California? ¿Cuánto paga La hora Allá por Miami? ¿Cómo están pagando La hora ahí? Ok Me voy Me voy Para allá Y si va Y cuando llega Y usted va a enojar Con el primo Y va a decir Usted me mintió Usted me dijo Que aquí Fluía Lecha y miel Y el primo Te va a decir Yo no sé Que pasó Antes que usted Llegara La cosa Fluía Usted llegó Se secó Todo Si él es espiritual Te va a decir Jonás Anda para allá No me venga A hundir La barca A mí Porque tu lugar De provisión Está en tu lugar De obediencia Aleluya Si Dios Te plantó En Nueva York Es porque Te va a bendecir En Nueva York Si Dios Te plantó En ese lugar Es porque Te va a bendecir En este lugar Ya me enojé Es aquí Si Dios Te trajo aquí Es aquí Es que acá Hay mucha aflición Acá La Biblia dice Y Dios Me hizo crecer En la tierra De mi Aflición Oye No le cambió De tierra Le hizo crecer En la misma tierra Que lo afligía La misma tierra Que te vio llorar Te verás sonreír La misma tierra Que te vio lamentar La verás Usted glorificando A Dios Yo creo que estoy Desarmando los planes De alguien A lo mejor Tú tenías Tu maletita lista A lo mejor Usted estaba diciendo Me voy Cuando termina Me voy a comprar Una maleta Porque yo ya creo Que mi tiempo En ese estado Se me fue Y voy por otro rumbo Y Dios trajo Un brasileño Para decirte Que el lugar De tu obediencia Es donde va a fluir Tu bendición Alabado Es el nombre De Jesús Incluso hay gente Que dice Es que yo voy a orar Para que Dios Me hable Más claro Imposible ¿Por qué me vine hoy? ¿Por qué no me vine Otro día? Hay muchos Diciendo ¿Por qué tuve que Venir hoy? Ahora ¿Qué voy a hacer? Para ser fiel Porque dice La Biblia Que Elías Bebía agua Del arroyo El arroyo Está arriba Abajo Y el cuervo Venía volando Abajo Arriba Lo que Dios Está diciendo Es Te voy a proveer Con cosas De la tierra Pero te voy a proveer Con cosas Del cielo Tu provisión Será de la tierra Pero tu provisión También será de Ahora Agarre eso Para ti ¿Qué es lo que Come un cuervo? Carne ¿Qué come un cuervo? ¿Qué trae en la boca? Porque no se la comía Porque la carne Tenía Dueño Y lo que es mío No me quita Nadie Yo voy otra vez Lo que es mío No me quita Nadie Lo que es tuyo No te quita Nadie Alguien necesita Entender Que Dios me trajo Esta mañana A darte este mensaje Están intentando Quitar lo que es tuyo Pero lo que es tuyo No te quita Nadie Ni los de la tierra Abajo No te lo van a quitar Diciendo que esa palabra Para ti Ponte en pie Estén así en su manito Lo que es tuyo No te quita Nadie No te roba Nadie No te arrebata Nadie Vas a ver La provisión De Dios De una forma Asustadora Me erasó Aquí Amaya Una de las personas Que dijo Lo que está pasando Conmigo No es normal Fuiste tú Lo que me está pasando No es normal Lo que viene Para ti Tampoco será Normal Intentaron hacerte Creer Que tú eres el problema Pero tú no eres El problema Eres la solución Para este problema Y el Señor Te dice Hija Yo decido Desatar Sobre ti Algo Nuevo Y fresco Esta mañana Reciba eso En el poderoso Nombre de Jesús Siento a Dios Aquí Y la hora Se nos va Aleluya Hay lugar Para una palabra Más Los que están Allá en el fondo Mira que la unción Está en el fondo Me parece Todos los días Están recibiendo El varón Que está Levántate Aleluya Aquí está al lado También El lugar De tu obediencia Es el lugar De tu provisión Dice el eterno Yo voy a hacer Con que Las aguas Sigan fluyendo No será necesario Moverse El Señor Me hizo ver El plan Que había En el corazón Y la palabra De Dios Para usted En esta mañana Es Espere un poco Más Espere un poco Más Cuando Dios Habla Siempre Le da Tres respuestas Si no O espera Dios Dios No les está Diciendo Que no Y tampoco Está diciendo Que si Está diciendo Espere Porque van a ver La tierra Fluir 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 En abundancia Para ustedes Recibe esta palabra En el nombre De Jesús Déjame seguir Por acá El texto Que acabo De leer Y que estoy Estoy leyendo Nos enseña Que el cuervo Traía Por la mañana Y por la tarde Por tres años Y medio Tres años Y medio Tres años Y medio Pregunto ¿A quién Profetiza Belías? A nadie ¿A quién Ministraba? A nadie ¿A quién Predicaba? Si era medio Loco Sola el cuerpo Oye ya que está Reciba la palabra Sin embargo Por tres años Y medio Sin profetizar Sin hablar Sin ministrar Dios le proveía O no le proveía Que te trato De decir Dios no te provee Por lo que usted Hace Dios te provee Porque Él es Buen Padre Pastor explícame eso Te explico Cuando Jesús Fue bautizado No había sanado A nadie Echado fuera A ningún demonio Nada 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 No había muerte En la cruz No había resultado Todavía Solo Estaba siendo bautizado Y una voz del cielo Dijo Este Es mi hijo Amado En quien yo Me complazco El cielo Si complace Solo el hecho De que tú seas Hijo Cuando usted Entiende Que por ser Hijo Tu papá No te va A defraudar 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 Para ir aterrizando Elías se acostumbró Yo me imagino Elías sentado Al arroyo Piernita cruzada Hablando con el cuervo Mañana la carne Media well Please Porque ese estaba Mucho well done La próxima Media well Ah y el pan No tan tostado Un poquito más blanco Se acomodó Los arroyos De bendición Nos hacen Acomodarnos Panicarme Trayendo Nos acomoda Si usted lee La Biblia Conmigo Se va a dar cuenta De algo Durante Tres años Y medio Elías No escuchó Más la palabra Y vino A Elías Palabra De Jehová Diciendo Por tres años Por tres años Y medio Dios le proveía Pero no le hablaba Está ahí Solo hay que leer Pero dice la Biblia Y se secó El arroyo Y el versículo Que sigue Vino a mi Palabra De Jehová Diciendo Es que hay arroyos Que se nos seca Para que volvamos A escuchar La voz De Dios Hay crisis Que golpea La puerta Para que tú Vuelvas A escuchar La voz De Dios De hecho Hay gente Que solo Está aquí Hoy Porque dueña Crises Golpeó Tu puerta Diciendo Hola Dios te dijo Donde a la iglesia Porque para allá Me voy Déjame decirte Algo El cielo Está dispuesto A honrarte Pero no Te acomodes Porque la comodidad Nos roba La voz De Dios Elías Escuchó Sube A Zareta La primera Instrucción Bájate Al arroyo La segunda Instrucción Sube A Zareta Elías Subió A Zareta La primera Es Bájate La segunda Es Luego que Dios Le dijo Sube A Zareta Elías Subió Al monte Carmelo Luego que Subió Al monte Carmelo Elías Subió Al cielo Y un Torbellino De fuego Es decir Cuando tú Obedeces A Dios Para bajar Solo le Queda Después Subir Yo vengo De parte De Dios A decirte De ahora Y más Te toca Subir De ahora Y más Te toca Subir De ahora Y más Te toca Donde está La gente Que va a subir Levanta la mano Déjame ver Donde está La gente Que va a subir Oh gloria Bendito sea El nombre De Jesús Cuando termine Esta tormenta No me busque En el lugar Donde ella Empezó El arca De Noé Fue construida Abajo Cuando comenzó La tormenta Pero cuando Pasó La tormenta El arca Terminó Arriba Porque todo Lo que comienza Con Dios Abajo Termina Con Dios Arriba Aleluya Lo mismo Que Dios Le ha dado A José De administración Dios Te ha dado A ti Levántate Dice el Señor Yo te he desatado El don De la administración Y todo Lo que venga En tus manos Lo vas a multiplicar Dice el Señor Yo voy a usar Tus manos Voy a usar Su vida Voy a usar Su mente Para tres cambios No solo En su vida Y en la de su familia Sino en la iglesia El Señor Dice Prepárate Prepárate Para caminar Encima De esta Palabra Porque veo En tus manos Muchos Frutos Veo como que caen Semillas de sus manos Y crecen árboles Y en sus árboles Con muchos frutos Y el Señor Me dijo Dile a él Que así como Él ve Los amigos Que le rodea Yo lo haré A un mayor El Señor Dice Te van a buscar Los próximos Tres años Serán años De ajustes De planificación De día Soakai Porque el cielo Decidió Señalarte Y bendecirte Está te apercebido Porque tus mejores Días en Dios Acaban De comenzar Recién Comienza Recibalo En el nombre De Jesús Alguien que se ponga De pie Que se levante Vamos No me dejes solo Póngase sobre sus pies En esta mañana Mira Soak Aleluya Tóquenle el hombro A ella Estás en el hogar Correcto Mírame a mí Estás en el hogar Correcto En el tiempo Correcto Haciendo la cosa Correcta Estás en el hogar Correcto Haciendo la cosa Correcta En el tiempo Correcto Dice el Señor Veo Dios Veo Dios Poniendo la mano En su corazón Veo Dios Poniendo la mano En su corazón Y veo Dios Diciendo Soy tu papá Que no te suelto Ni brazo Que amazo Aleluya 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 Bendito sea el nombre De Señor Van a producir Mucho En poco Tiempo Estás en el hogar Correcto Haciendo la cosa Correcta En el tiempo Correcto Reciba eso Para ti Si te tocó Bajar Ahora te toca Subir Largo Camino Te queda No te irás Antes del tiempo Oh bendito Dios Acá hay alguien Con miedo Al diagnóstico Que recibió Largo Camino Te queda Ese Diagnóstico Te dio miedo Pero largo Camino Te queda No te vas A ir Antes del tiempo No te vas A morir Antes del tiempo Porque largo Camino Te queda Remaso Aquí Yo declaro Que cuando te toque Ir a la presencia De Dios Irás Viejito Sanito Bendecido Prosperado Y en victoria No te irás Antes del tiempo Largo Camino Te queda Aleluya Alguien puede decir Gloria a Dios Bendito Es el nombre De Jesús Mi hermano Que está de lentes Eso Puede venir Acá un minuto Largo camino Te queda El Señor Digo en el nombre En el nombre Poderoso De Jesús Vamos a darle Ese aplauso Al Señor No me dejes Solo Exalte a Dios Porque Él Está aquí Aleluya Ok Quiero orar Quiero orar por ti Voy a hacer una pausa Voy a bajar Un ratito Pero hoy es Doble Enseguida Regresamos Yo no sé Si van a transmitir Si va a ser Ok Porque por ahí Siempre hay unos Que se quedan Entonces Si usted recibió La bendición Dije que otros También la reciban Pero si usted Es como Jacob Que dice Yo no me voy Hasta que no me bendiga Bueno esto ya Está en usted Hay un agujerito Por allí Que usted puede Quedar mirando Busque Hay un lugar Aquí Que usted Se puede sentar Porque hay gente Así que si no me bendice No te vas Extienda sus manos Padre Los bendigo Gracias por ese Tiempo precioso Y por estar En esa iglesia Llena de vida Oh bendito Espíritu Santo Nos trajiste Con propósito Y envío Una palabra De favor Y gracia Favor y gracia Sobre tus hijos Favor y gracia Sobre tu iglesia Revesen Daquía Los bendigo De los pies A la cabeza Y declaro Así como fue Con Elías Tú le tenías Reservado Un arroyo Tú tienes Reservado Un lugar De bendición Para nosotros Así como fue Con Elías Que vivió Milagros Sobrenaturales Tú tienes Cosas Sobrenaturales Para nosotros Bendigo a tu pueblo Y los envío Y los envío Bajo una palabra De bendición Y declaro Hecho Está En el poderoso Nombre de Jesús Amén Amén Y Amén Si lo va a aplaudir Al Señor Hágalo con ganas Celebre Exalte Adore Si quiere pegar Un grito de júbilo Hazlo Porque usted Está en la casa De papá Un grito de júbilo